Durante los 44 allanamientos que se realizaron en cinco operativos de la Policía Nacional, fueron capturados 41 miembros del Clan del Golfo. Dentro de ellos se destaca la captura de Alias El Zurdo, presunto cabecilla de este grupo delincuencial. Alias El Zurdo, por ejemplo, había sido el responsable del asesinato de dos operadores de gas en Betulia. También en Urrado había atentado contra tres jóvenes, incluyendo a una joven que tenía un niño en sus propios brazos. Las capturas se dieron en Medellín y en los municipios de Urrao, Amaga y Ciudad Bolívar en el suroeste del departamento. Con este hecho, según las autoridades, se mitiga el impacto de esa estructura en la región, tarea que quieren seguir implementando. Sigue siendo uno de los ejes del mal en el país, pero especialmente en Antioquia. Por eso nuestro esfuerzo de seguir en defensa de los antioqueños, en defensa de los jóvenes y garantizando restablecer la tranquilidad y la seguridad para todo el nudo de Paramillo y en Antioquia. Alias El Zurdo tenía tres órdenes de captura por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de juego, concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.